Me creo porque hay elementos que empezar ahí. Suelta de aire, aunque ocupar el mundo, va a tragar los creos en el tema profundo. Es decir, intentarte y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Y te vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo por la vida entera, por el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada ladrillo de mis sentimientos Quiero que me entiendan todo lo que digo Quiero que me escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada lo que he sentido Si me escucho el grito de tu dulce voz Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque los prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo por la vida entera, por el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada ladrillo de mis sentimientos Con cada ladrillo de mis sentimientos Quiero que me escucho el grito de tu dulce voz Ahora en un minuto terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y te amo por la vida entera, por el alma mía Y te puedo dar de tu dulce voz Y te puedo dar de tu dulce voz Y te puedo dar de tu dulce voz Y te extraño y me siento solo si no estás conmigo Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Porque los prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo por la vida entera, por el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada ladrillo de mis sentimientos